Millonario hurto almacén de colchones en Puente Aranda. Encontramos la puerta de vidrio manipulada, más tres candados de una rea. Encontramos revolcado el almacén, llevándose en siete colchones, llevándose en el compresor. Se llevaron dos computadores de mesa, un portátil, se llevaron dos alicates. Los delincuentes forzaron la puerta principal y entraron al establecimiento. Pero tuvieron tiempo hasta para subir a la oficina y arrancar el dispositivo donde se almacenaban los videos de las cámaras de seguridad. Se llamó a la policía, se colocó la respectiva denuncia, ya vinieron todos, tanto la policía como la CTI, todos esos, ya tomaron pruebas. Incluso semanas antes ya habían intentado entrar a este mismo local y los comerciantes instalaron rejas. En una semana que se reforzó, para evitarnos eso, pero se le colocó allá las, esto que va allá, que está sin pintar, acá también se va a reforzar todo eso. Entonces, para evitarnos de eso, pero pues no, como que no sirvió. Los comerciantes están agobiados con la delincuencia. Nos da mucho miedo, necesitamos mucho refuerzo. Nos había dicho, la alcaldía había dicho y el gobierno había dicho que iban a hacer un refuerzo policial. No lo vemos por acá, no lo vemos en absoluto, no lo vemos. En Puente Aranda este año han sido asaltados 292 establecimientos comerciales.